de la bella y guapa Itatí Cantoral. Bueno, pues Lucero, que es una mujer guapísima, nos cuenta con todo lujo de detalles si realmente quiere tener más hijos y si ya está preparando boda. Vean cómo reacciona mi consentida y guapísima Lucero. Vaya sorpresa la que nos llevamos al encontrarnos a Lucero en las primeras filas de perfume de Gardenia. ¿Será que fue a juzgar a Marjorie de Sousa para ver si se anima a quedarse en el lugar de la venezolana? No, no creo. No creo ser parte del elenco de perfume de Gardenia nunca. Yo lo agradezco profundamente y agradezco mucho la invitación de Omar que en algún momento me hizo. Pero sí de plano digo abiertamente que no haría funciones, digamos, de tanto tiempo como esta. Y ya que nos asegura no querer estar en el musical, le preguntamos cómo va la relación sentimental que tiene con Michelle Curie. No, eso es muy personal. Pero me siento muy contenta y muy bien. ¿Acasio la novia de América se volvería a casar? Sí, sí. Yo recomiendo que la gente se case. Siempre, siempre, siempre. Pero yo no me volvería a casar. Entonces, ¿ya ni de hijos hablamos? No, 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 ya no. No tengo ni edad, ni ganas, ni nada. No, mis hijos son mi motor, mi prioridad ante todo. Y muy bien, muy, muy bien. Gracias. Gracias.